En el futuro próximo, redes corporativas llegan a las estrellas. Los electrones y la luz fluyen por todo el universo. No obstante, los adelantos de la informática aún no han acabado con las naciones y los grupos étnicos. ¡Gracias! ¡Policía! ¡Todo el mundo al suelo! ¿Qué es eso de la experiencia simulada? Verás, todos tus recuerdos sobre tu mujer y tu hija son falsos. Son como un sueño. Alguien se está aprovechando de ti. Intentaban hacer que piratearas a algunos miembros del gobierno. ¿Entiendes lo que te digo? Pero, ¿puede ser? Lo he comprobado. Hace más de 10 años que vives aquí. La verdad es que nunca has tenido mujer ni hija. Como te hemos dicho, no son reales, son una experiencia simulada, una fantasía. Mi nombre en clave es Proyecto 250. Soy una entidad que vive y piensa y que fue creada en el mar de la información. ¡Destruya el techo, pármila! ¡Ghost in the Shell!